¿Cuál es mejor, un trompo o un Beyblade? En un grupo de Facebook se armó este debate y lo responderemos rápido. Ambos son muy diferentes. Cualquiera pensaría que un trompo de madera, al ser más sólido y resistente, ganaría con facilidad. Pero en una batalla justa hay que jugar con las reglas del Beyblade. Para empezar, hay tres tipos de Beyblade. Los de resistencia que giran mucho tiempo. Los de defensa que aguantan todo tipo de golpes. Y los de ataque hechos para golpear. Y si calificamos al trompo con estos tipos, al tener un clavo como punta, tendría un tiempo de giro medio bajo. Una defensa evidentemente muy alta. Y una fuerza de ataque medio alta. Por lo que el trompo puede ganar contra el Beyblade ataque y defensa con cierta facilidad. Pero si se enfrenta contra un Bey especializado en resistencia, sería una batalla de quien dure más tiempo girando. Y como los Beyblade actuales tienen una ingeniería compleja con metales, cauchos, resortes y hasta motores. Un trompo cuya punta solo es un clavo no tiene mucho que hacer. Así que estar reñido le doy un 50-50.